muy buenas a todos un saludo para todos ustedes sean cordialmente bienvenidos a este nuevo vídeo y a este canal por supuesto en el día de hoy me ha llegado esta caja o esta encomienda desde de bogotá hasta acá barranquilla que todavía aquí tengo el manifiesto de envía y bueno este vídeo será un tanto diferente porque vamos a hacer un unboxing y vamos a ver qué es lo que contiene esta cajita que les traigo aquí a este canal así que si quieren saber más acompáñenme en este vídeo que vamos a empezar a continuación bueno después de quitar toda la cinta y todas las arandelas que trajo esta encomienda vamos ahora a proceder a abrir esta caja aquí está y bueno me llegó esto totalmente sellado entonces vamos a vamos a ver si lo podemos abrir de acá porque no cuento con un trípode vamos a verificar aquí bueno ya después de desenredar un poco esto vamos ya a ver como tal lo que les voy a mostrar a ustedes y aquí lo tenemos aquí están y aquí tenemos una mini consola que también se puede usar como llavero esto se trata de un big game que es conocido como atari sí que son esos dispositivos que que por muchos años de los años 90 se han vendido y que en estos momentos se encuentran en versión mini entonces aquí tenemos un game box le llaman a esto pero esto es un big game si pequeñito entonces vamos a abrirlo que contiene y aquí lo tenemos miren pequeñito verdad vamos a abrirlo así lo podemos abrirlo desde acá miren aquí tenemos este es un pequeño big games sí o un game box así que esto se usa como llavero pero también podemos jugar un rato aquí de diversión entonces aquí tenemos los botoncitos de direccionales aquí tenemos aquí para bajar la música para bajar el volumen para resetear o encender y apagado y aquí están otras opciones también que nos brindan esta pequeña consolidad y aquí tenemos el tema de la pila y me imagino que aquí está una protección para que quede protegido la pila que no esté gastando energía entonces por defecto viene así vamos a quitárselo y miren que enseguida encendió entonces vamos a ver qué juegos contiene esta pequeña consola aquí tenemos el juego ese de los tanques este es de los carritos este es como que de unos acertijos que ahí debes seleccionar la opción correcta donde está el acertijo este es como para rellenar espacios este para escalar este también de otros de acertijos este también es rellenar espacio también como que rellenar espacio este es para coincidir con la figura que vamos o que va reflejándose este este juego y ya de aquí para adelante es puro tetris como todo así que dice que tiene 999 huevos pero realmente tiene alguno por ejemplo vamos a mirar este como aquí lo apague como se hace de aquí entonces ahí está ahí está es bastante curioso esto es bastante pequeñito así que sí vamos a resetearlo para ver nuevamente vamos aquí por ejemplo a este juego de carros ahí está este juego de carros que ahí también se puede entretener un rato vamos a revisar vamos a mirar otro juego por ejemplo este es de los acertijos vamos a mirar entonces por ejemplo mira que aquí apareció el acertijo vamos a seleccionar que aquí arriba agua no me equivoqué este que es para rellenar espacios vamos a mirar aquí bueno este no lo entiendo bien bueno va muy rápido entonces vamos a cambiar también de de juego a ver que otros tiene vamos a acceder a este tenemos que escalar esta hacia arriba pero tenemos que no tocar el borde de los bloques entonces ahí está miremos otro juego por ejemplo el clásico tetris este es el que más se entretiene entonces ahí está ahí podemos aquí jugar y aquí podemos apagarlo entonces este dispositivo bueno a mí realmente me costó 7 mil pesos aproximadamente el dispositivo y mire que lo podemos usar como un llavero y ahí podemos jugar raticos tetris y otro juego que nos ofrece esta mini consolita me imagino que esto aquí la parte de atrás trabajaría con pilas con pilas de esas normales bueno perdón normales no son de esa pila pequeñita estilo reloj que aquí podemos cambiarlo cuando ya se acabe la pila y bueno esto sería lo que le iba a traer aquí este un bolsillo de esta pequeña consolita bueno espero que le haya gustado este vídeo muchas gracias por estar aquí y hasta en la próxima ocasión nos vemos